En conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, desarrollamos la primera jornada de Yo Puedo Programar. Una jornada que va en conjunto con el proyecto de Paso Vive Digital 2015, en convenio con Trotsford de Américas, Poeta de Udospark y Microsoft. Se capacitaron 58 personas, 24 chicas estuvieron apostándole a la programación. Y lo que buscamos en este tiempo es que muchas mujeres inicien sus procesos en la programación. Si queremos todo lo podemos, en cualquier tiempo. Lo importante es decidirse y superarse. El día de hoy me encuentro en el programa de Yo Puedo Programar en el Parque Soft Pasto por el Día de la Mujer. Y me parece un tema muy importante porque a cada uno se les da la oportunidad de que venga a un espacio muy nuevo a aprender algo diferente. Les hago la invitación a que vengan a estos eventos. A mí me parece muy bueno, unas actividades muy buenas, muy bonitas. Pues si hubiera la oportunidad de que se me brindara para seguir practicando. Es la primera vez que yo puedo acercarme así a un computador. Pero me encantó, me encuentro muy a gusto. ¡Suscríbete al canal!